Nosotros danzamos por gusto y más que nada para darle gracias a la Virgen de tantos favores recibidos. La danza de San José del Bajío se formó en 1954, es danza sonajera, para que se oiga mejor es el tambor, la chirimía y los huaraches de la danza. Es una tradición muy bonita, un gusto, patrimonio de la humanidad, nos analtese a todas las danzas y más que nada para seguir apoyándonos todos y para seguir adelante, que todo nos salga mejor. ¡Sapopan, ciudad de los niños!